Agárrate fuerte, porque en este video revelamos la verdad del meme que fusiona a Barbie y Oppenheimer. No creerás cómo esta sensación de internet podría haber sido ingeniosamente diseñada para aumentar las ventas en taquilla. En el épico choque de mundos entre Barbie y Oppenheimer hay un vínculo olvidado que desafía todas las expectativas. Conoce a Jack Ryan, un brillante ingeniero de armas que luego se convertiría en el cerebro detrás de la muñeca más icónica del mundo. Antes de transformar el reino caprichoso de Barbie, desempeñó un papel fundamental en la defensa antimisiles de Estados Unidos, diseñando armas de vanguardia que dieron forma a la historia. ¿Quién podría haber previsto este extraordinario viaje del campo de batalla a la caja de juguetes? Pero espera, hay más. El legado de Ryan se extiende mucho más allá de Barbie, con más de mil patentes a su nombre. Mientras el mundo se maravilla con la conexión inesperada, la taquilla está llena de emoción. Barbie y Oppenheimer están batiendo récords, con una venta de entradas por las nubes y una demanda más alta que nunca. ¿Están estas películas aparentemente diferentes entretejidas en secreto de maneras que nunca imaginamos? La respuesta se encuentra en los sorprendentes orígenes de Barbie, ya que emerge de la sombra de la defensa antimisiles para cautivar los corazones de todo el mundo. En algún momento de su vida, es posible que Ryan se haya dejado llevar demasiado por su pasión por Barbie y comenzó a mostrarlo en sus intereses del mundo real, organizando fiestas en su casa donde solo permitía mujeres rubias y delgadas que se parecían a Barbie, también ganando un poco de reputación de pervertido. Por esa razón, la conexión entre los orígenes de Barbie y la esencia de Oppenheimer es algo de lo que Mattel no está muy orgulloso, pero eso no significa que no estuvieran dispuestos a capitalizarlo y dejar que sus creativos trabajaran en incentivar el meme que en realidad resultó ser un movimiento de personas que asisten a la función doble en las salas de cine. Mientras continuamos nuestra búsqueda por descubrir la verdad detrás de Barbenheimer, nos topamos con una asombrosa revelación del interior de Mattel. El CEO, Inon Christ, comparte fascinantes ideas sobre su innovador universo cinematográfico y el espectacular debut de Barbie en la pantalla grande. En una conversación sincera con Jim Cramer de CNBC, Christ revela el viaje de transformación de Mattel que trasciende de los meros consumidores para identificarse con algo extraordinario, sus fanáticos. No se trataba solo de hacer una película, se trata de crear un movimiento cultural icónico que resuene a través de generaciones. Esta es la parte interesante, Mattel no contribuyó con la financiación de la película de Barbie, su trabajo se centró en su valiosa experiencia en propiedad intelectual y marketing. Con una enorme campaña de marketing que presenta más de 100 colaboraciones de marcas, han llevado el viaje cinematográfico de Barbie a alturas atómicas. Todo comenzó en abril de 2022, cuando anunciaron que la fecha de lanzamiento de Barbie sería el 21 de julio de 2023. Cuando internet se dio cuenta de que era la misma fecha de lanzamiento que la de Oppenheimer, los fanáticos comenzaron a inundar las redes sociales con match-ups como avances creados por IA, portadas y otros contenidos promocionales. Volviendo atrás y analizando lo que dijo el CEO de Mattel a los medios, es fácil conectar los puntos y ver cómo surgió todo este meme convertido en movimiento. Incluso si convertirse en el meme más popular de 2023 no es lo que Mattel y Warner Bros. esperaban como resultado de toda su estrategia, está claro que todo el éxito que Barbie les ha traído es tan sorprendente para ellos como para la comunidad cinematográfica. Otro evento que pudo haber tenido algo que ver con el fenómeno es que Christopher Nolan trabajó para Warner Bros. justo antes de dejar la compañía para ir a dirigir Oppenheimer de Universal. Algunos especulan que Warner Bros. estrenó Barbie el mismo día como venganza para robar todos los posibles cinéfilos de Oppenheimer y hacer que vieran su película en cambio. Cualquiera que sea el caso, si hubo un intento de destruir a su competidor por parte del equipo de marketing de cualquiera de las películas, el tiro acabó saliéndoles por la culata, pero al mismo tiempo aumentó su desempeño en la taquilla. Todo gracias al fenómeno Barbenheimer que la audiencia acogió y ayudó a desarrollar. Esperemos que entiendan que, una vez más, si no fuera por las personas que apoyan su trabajo, probablemente solo serían parte de la crisis de Hollywood y serían totalmente irrelevantes en comparación actualmente. Pero, ¿quién crees que tiene más mérito por Barbenheimer, los cinéfilos o los equipos de marketing de las películas? ¡Háznoslo saber!